Tengo preparado ¿Qué? 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 ¡No! Venid ¿Ya? Vale No sé qué mierda son Pero no me gusta Hacen boom Ok, ningún problema Vale What? Esto está al borde del colapso ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué te lo ha dicho todo el mundo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué te lo ha dicho todo el mundo? No sé si yo no No sé si yo No sé si yo no ¿Qué? No sé si yo no No sé si yo no O sea, vale, sí. Una polla. ¡Míralo, míralo, que saltan! No hay que ir a coger esto, esto explota. Y yo arreglando cosas. Arreglo uno, rompo 20. ¡No! Vale. ¿Cómo? Bicho. ¡Míralo, míralo! Estoy escuchando a los que explotan y me pongo todo tenso, tío. Vale, tengo ese y ese. Y aquí hay otro. ¿No? No. Este no cuenta. ¿Cuál es el otro, entonces? ¿Ahí? ¿Eres tú el otro? ¡Che! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Para qué? Mi viejo enemigo, el atasco, bloquea las tuberías. ¡Ocúpate de esa mierda! ¡Eso es listo! ¡Intenta acudarse! ¡Le hemos pillado con las manos en la masa! ¡Ocúpate de él! ¡Eso es listo! ¿De qué? ¿De la...? ¡Chopito cada vez que el lobo diga... ...que está tenso? ¿Por cada vez que lo diga? ¡Eso es listo! ¡Eso es listo! ¿Qué cojones es eso? ¡Eso es lo más repugnante que he visto nunca! Hola, ¿me puedo acercar a ti ya? Te tengo un poco de asquito. ¿Qué? ¡FREO! ¡FREO! Me está dando mucho asco. ¿Ya? ¡FREO! ¡FREO! ¡¿IVIS! ¿Que qué onda. ¡Que микor fabuloso! ¡Ten rappa! ¡ELAOR! ¿Qué puta mierda estoy viendo? ¿Ya? ¿Hola? ¿Sí? Ok. ¡Oh! Este aviso es nuevo, sí, porque en mi Discord he quitado el aviso de vídeo, así que cada 33 minutos aparece ese. Vale, tengo un problema, me he perdido. ¿Estoy dando vueltas en círculos todo el rato? No. Vale. Eso es. Vamos. Venga, ahí está. ¿Por qué eres tan gordo? No me caes bien. La madre que lo... ¡Gordo! ¿Gordo? ¡Gordo! ¡Mierda! ¡Gordo! 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 ¡Soyedorganizado! ¡Gordoamble! ¡Gordo! ¡Gordo! Ah... ¡Suscríbete! ¡Ah! Vale ¡Eh! ¡Que estos explotan! Vale ¡Ah! ¡Ah! Vale 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 Tengo un... Uy, perdón. Un transporte. Habilidades. Salud. Energía. Cuerpo a cuerpo. Lanzar. Yay. Voy a optar. ¿Qué me perdí? Un gordo. Muy gordo. ¿Constructos astrales? Una segunda ranura de mod y aumenta el daño base. Forma giratoria. Tiene un gran cargador y una velocidad de disparo que hace con... ...consejables ráfagas cortas. Forma devastadora. Tiene gran potencia y sus disparos hacen que en distancias cortas... O sea... Versátil... ...mucha velocidad... ...mucho daño. No, simplemente... ...he... ...reconectado... ...dos zonas... ...que si no hubiera... ...que eso es lo que... ...estaba hablando... ...antes de que te fueses... ...eh... ...encontré las dos zonas... ...porque soy un poco tonto... ...y... ...no sabía llegar. Y realmente ya está. No había... Voy a hacer la estándar. De hecho. Contra medidas del consejo. Ya sabemos que le pasa en la cabeza. No, de eso dudo mucho que lo sepamos hasta dentro bastante, la verdad. Vale. Aquí puedo tener un segundo arma. ...y... ...y... Resiste un poco más Vale Creo que tengo que llegar Ahí Al mismo tiempo A la mínima que entro aquí Se nota algo raro Este es de control Sí, 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 sí Aquí Tiene toda la pinta, eh Aquí es Ah, ¿sí, sí, sí, sí? A parte de una pistola es una llave Sí Habla con Emily Al morir revivirás en el punto de control más reciente que hayas visitado O sea, si no cojo puntos de control Quiere decir que aparecería siempre En el punto Principal En el este ejecutivo Pero sigo sin saber Qué es eso de origen Me pone Me pone nervioso Porque claro Pierdes un 10% Eso quiere decir que te limitas a morir 10 veces Porque si mueres 10 veces Ya sé Has perdido El 100% Y yo he muerto por una gilipollez Perfecto Espero que el juego no se complique demasiado No 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 me lo juego Tengo un hermano menor Lilan De pequeños encontramos un viejo proyector en el vertedero de Ordinary Las diapositivas creaban portales a otros sitios Entraron cosas malas Y ya está El resto se queda dentro Pero también encontramos ayuda Tras una de las puertas encontramos Algo Un ser Un ser Qué clase de ser Es difícil de describir Pero Nos ayudó Conseguimos desconectar el proyector Todo lo malo que había entrado Se había ido Después vinisteis E intentasteis capturarnos Yo escapé Dinan No pudo Le dejé atrás ¿La agencia capturó a tu hermano? Sí Encubristeis todo Nadie me creyó Solo quiero encontrar a Dinan Llego buscándole desde entonces ¿Qué fue de ese proyector? Tiene pinta de ser otro objeto de poder Pensaba que vosotros La agencia Os lo habíais llevado Junto con Dinan Primera noticia Aunque en este lugar Todo es confidencial He mirado los archivos de SMA De Ordinary Desde que te fuiste Trench y Darling Estuvieron involucrados Reservaron gran parte del sector De contención para él El caso Lleva inactivo mucho tiempo No sé si quedará algo ¿Puedes hablarme más del ser que encontrasteis? Esperemos que os llevéis bien Lleva en mi cabeza Desde lo de Ordinary Me trajo aquí La llamo Polaris ¿Como la estrella polar? ¿Sabría a Polaris lo elegís? Si te ha introducido aquí durante el bloqueo Poder no le falta Esto podría explicar los resultados de la prueba Tus datos son increíbles, Jessie Estoy consultándolo con la base de datos ahora Y coincide con dos entradas de los archivos de Darling Por desgracia, no puedo acceder más que a los códigos de archivo Uno era P6 Lo que indica un posible candidato a director de la agencia Esto fue hace años Dylan ¿Es Dylan? La otra entrada habla de algo llamado Edron Que debe de tener alguna relación con los amplificadores de resonancia edrónica Solo sé que Marshall fue al sector de investigación A asegurar la producción de Are cuando llegó el GIS Parece que Marshall es la mejor baza para llegar a Dylan Tengo que encontrarla ¿Como llego al sector de investigación? Usa mi llave El ascensor de sectores te llevará allí Vale Marshall es la siguiente Emily me habló de Ordinary Mis poderes están conectados con el pasado de la agencia Estoy cerca de algo ¿No lo sientes? Se acerca algo Me ha dado un escalofrío Nos turnamos para venir de visita Te ayude Por lo tanto, me debes ahora Cuando llegue el momento Te llamaré Cuatro puntos de habilidad Uuuh Vale Dicen que a Trench le han pegado un tiro Las cosas van de mal Vale Vale Voy a optar Por gastar siempre en estos dos Bueno, ¿esto qué es? Lanzar explosivos Me interesa más esto, la verdad Hasta más o menos aquí Y ya Es que hay muchas cosas Tío Ah, pues no en ningún sitio Es el hijo favorito de la agencia Busca a Marshall He oído que el Kisa pasó Donde se estaría en contención ¡Suscríbete al canal! Gracias.